Entonces tenemos que las áreas positivas serán el oeste, encontraremos la prosperidad y en el noroeste vamos a encontrar la armonía, todo lo que tiene que ver con la energía de armonía. Y si nosotros queremos estar en el tono positivo, deberíamos entonces tomar para el área del oeste un móvil chacrático. Estos móviles chacráticos son los que tienen algunas ruedas, son siete ruedas y también ahí nos van a ayudar a equilibrar nuestras funciones energéticas de la prosperidad. En el noroeste se deberá de colocar una fuente con esencias para equilibrar lo que tiene que ver con la energía de la armonía. Las áreas negativas son el sur y en el sur vamos a encontrar la enfermedad. Ahí debemos de colocar un Buda de obsidiana o también podríamos colocar este corazón grandote de obsidiana o una esfera grandota, pero grandota de obsidiana. ¿Te acuerdas que las hemos estado usando para otras cosas anteriormente? Sí, oye, y de hecho hace algunos años también tuvimos, aparte de las esferas, tuvimos otras formas de, había una luna, recuerdo, yo tengo una estrella muy bonita. Pero tiene que ser grande, no son dijes para colgar, tienen que ser grandes, si no, no alcanzan a, pues, jalar la energía negativa. En el sureste se encuentra el área de la mala fortuna, ahí podemos poner una planta con diferentes cuarsos pequeños. Excelente. Le podemos poner los cuarsos o las piedras, ¿te acuerdas de esas piedras que vienen grabadas? Ajá, también se las podemos poner ahí el año pasado. El año pasado, sí. Así es como se va a equilibrar la energía del cuar número 6. Y... 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 Gracias.